La legislatura bonaerense Otra vez se vistió con su traje de los viciosos de Martelli y desfiló junto a sus compañeros ante miles de personas en el Paseo de la Costa. Fanático del carnaval local, aseguró que en su municipio cerraron los festejos las mejores comparsas del país. Aunque el diputado Torres usualmente participa del carnaval con su propia murga esta vez se puso como meta promover la sanción de una ley. Que dé marco legal en Buenos Aires a estos eventos. El autor del proyecto es el mismo, claro, que propone. Impulsa la conformación de asociaciones civiles sin fines de lucro en las que los participantes se capaciten en oficios que les permitan una mejor inserción laboral. Y también ofrecer contención social a los jóvenes y extender los carnavales en cada distrito con el trabajo conjunto de intendentes y concejales.